Vamos a crear otros productos compuestos. Voy a crear uno nuevo y este lo voy a llamar Copa Bacardi Blanco, que tendrá un precio de venta de $55 pesos. Seleccionamos su unidad de venta y su área de impresión. Nos movemos a la pestaña de producto compuesto y agregamos el grupo, que en este caso se llamará Mezclador. Y en la parte de abajo seleccionamos los mezcladores o productos compuestos que tendrá la copa, que serán Coca-Cola, Coca-Cola Light y Agua Mineral. Le indicamos cuántos modificadores tendrá derecho el cliente, en este caso será uno de los mezcladores. Ahora vamos a crear otro producto que se va a llamar Botella Bacardi Blanco, la cual tendrá un precio de venta de $900 pesos. Seleccionamos su unidad de venta y su área de impresión. Nos cambiamos a la pestaña de producto compuesto y también agregamos el grupo mezclador. Seleccionamos en la parte de abajo los mezcladores, vamos a utilizar los mismos, Coca-Cola, Coca-Cola Light y Agua Mineral. La diferencia con el otro producto es que este incluirá cinco mezcladores. Le indicaremos forzar captura para que sea obligatorio y seleccionamos finalizar captura al finalizar secuencia. Ahora vamos al punto de venta para corroborar cómo se ven los productos al momento de seleccionarlos. Al seleccionar la copa de Bacardi Blanco, selecciono el producto compuesto y vemos que se agrega en $0 pesos. Vamos a seleccionar la botella y el sistema nos va a permitir seleccionar cinco mezcladores. También podemos utilizar los multiplicadores que vienen en la parte superior de la ventana de producto compuesto. En este caso selecciono tres aguas minerales y dos Coca-Colas y de igual manera si tuviera la necesidad de seleccionar más de un producto, por ejemplo tres copas de Bacardi, el sistema me pediría seleccionar los tres mezcladores, uno por cada producto. Puedo también utilizar los multiplicadores. De las tres copas una iría con agua mineral y dos con Coca-Cola. En el caso de las botellas sería el mismo principio. Si voy a capturar dos botellas me pedirá diez mezcladores. Puedo también utilizar los multiplicadores para seleccionar los mezcladores de ese producto. Vamos a ver una opción de configuración que tienen los productos compuestos. Regreso al catálogo de productos. Selecciono el producto que voy a modificar, en este caso es copa Bacardi Blanco. Me muevo la pestaña de producto compuesto y presiono editar. En la parte de abajo selecciono usar multiplicador por cantidad. Presionamos guardar y vemos en el punto de venta cómo funciona esta herramienta. Para este ejemplo voy a seleccionar tres copas de Bacardi Blanco. Al entrar a la ventana para seleccionar los modificadores. Cuando seleccione una de las opciones, como por ejemplo Coca-Cola, podemos ver que el sistema me selecciona directamente cantidad tres Coca-Colas. Si hacemos otro ejemplo y seleccionamos cinco copas de Bacardi Blanco, al seleccionar agua mineral me captura cinco aguas minerales.